Su Procuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada coadyuvará con la Fiscalía General del Estado de Morelos en la indagatoria del homicidio del empresario Juan Manuel García Bejarano, responsable de la organización de la Feria Cuernavaca 2017 y en el cual supuestamente estaría involucrado Cuauhtémoc Blanco. No aumentará la tarifa del Metro, asegura la Secretaría de Movilidad, anuncia que el próximo miércoles o jueves se definirá la nueva tarifa de microbuses y autobuses en la Ciudad de México. Consejo General del Instituto Nacional Electoral alista la integración de los tres nuevos consejeros a distintas comisiones electorales. Secretaría de Gobernación publica declaratoria de desastre natural en el municipio de Tacotalpa, Tabasco, debido a la lluvia severa registrada el pasado 6 de abril. Uber nombra a Federico Ranero, nuevo CEO para México y el Caribe. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.